Iba tomando mate. Un ejemplo de humildad, realmente un saludo a todos los compañeros uruguayos que no tienen que hacer tanta terapia porque justamente tienen tanta humildad, son los campeones del mundo de la humildad, entonces no tienen que... problemas mentales, como si tenemos los argentinos, Roberto. Ajá, dígame, licenciado. Fuf, no, no, bueno. Igualmente no estamos tan mal como creíamos, ¿no, Roberto? Son chiquitos, Roberto. Son chicos, son chicos, no entienden los chistes del chavo. Ah, no, dígame, licenciado. Ah, sí, del de los locos, sí, no, del de los locos. Al de Canal 9 lo pasaba. Están diciendo que tú y yo estamos locos. Sí, sí, hasta hace 10 minutos lo pasaba a Canal 9, no me acuerdo. Bueno, ahora vuelve todo, Alfie, no sé qué, invasión extraterrestre, invasión extraterrestre a otras plataformas. Este es revival de todo, ¿no es cierto? Pero la verdad que pensaba venir con otro talante, diría el gato silvestre, ¿no es cierto? Hoy acá, pero tengo cierta sensación de bienestar. La sensación que teníamos nosotros, ¿no? Los ultracukis el lunes pasado, ¿no? Tras lo de Santa Fe era una desolación, ¿no? Una desesperanza. ¿Y ahora? Y por delante teníamos elecciones en Córdoba, elecciones en España, el acuerdo con el fondo que no llegaba, para colmo recrudecía la interna, grabó y se peleaba con C5N. El panorama no era el mejor, Roberto. Es verdad. El panorama es verdad. Y ahora no te digo que estamos para tirar papelitos y festejar, pero tenemos un lunes no tan malo, ¿no? Como el que pensábamos que íbamos a tener. En Córdoba ganó el candidato que no es de Juntos por el Cambio, digamos. Bien dicho. En España... Y bastante más cerca del peronismo de lo que creemos. No sé, en España triunfó la derecha, pero no tan grande fue el triunfo. No, no, no. Aparentemente no llega al gobierno. No pueden formar gobierno. Llegó finalmente el acuerdo del FMI, que no implica al menos una devaluación directa, ¿no? Igualmente quizás la forma de comunicarlo, eso de simplificación cambiaria, cuando hay igualmente como ocho tipos de cambios, que por ahí no es tan bueno. Pero bueno, hay cierta sensación de bienestar. Fue Grabois en el 5N. Se cruzó con masa, se saludaron entre ellos. Por lo menos tenemos algo, ¿no es cierto? Además, quizás estoy muy posibilista, ¿no? Como es este momento, pero para mí es un lunes con un panorama mejor al que esperábamos. Y para usar una palabra que le gusta a nuestro ministro de Economía, hay cierto alivio. Hay como alivio. Hay como alivio. Por eso, a tres semanas de las elecciones, me parece interesante que hablemos de cómo... La máxima felicidad que podemos sentir es el alivio. Y bueno, es... ¿Qué es un tipo de felicidad? Es como, claro, sacarte el zapato cuando te aprieta, pero vas a sacar descalzo, digamos, no es que tenés un zapato mejor. Pero bueno, es un alivio. Es un alivio, ¿no es cierto? Pero por eso me parece que hay que agarrar esta sensación de bienestar y hablar de cómo nos estamos hablando entre nosotros, ¿no? Armamos este esquema de pasos para que no haya agresiones entre nosotros y dejarle como la interna a ellos. Así que tengamos cuidado, no seamos malos entre nosotros. Recordemos que si convencemos a uno de que iba a votar a Grabo, que vote a Massa o viceversa, ¿eh? O viceversa, no estamos ganando votos. Estamos simplemente cambiando un voto, digamos, dentro del... Bueno, pero nos acostumbramos a las internas y nos gusta. Sí, pero por ahí sería más interesante convencer a los que no nos están votando, a los que no nos fueron a votar en el 21. Digo, acá en el chat del destape no vamos a conseguir votantes nuevos. No, pero dice... Eh, lo de Massa son todos locos, eh, lo de Grabo y son todos... Por eso, por eso propongo que bajemos un cambio... ¿Vos decís que el negocio sería pelearse con los de amarillo? Con los de amarillo o no. ¿Cómo no se me ocurrió? O por ahí no pelearse, sino tratar de convencer a los que no nos están votando, a los que están votando dentro de esta interna. Por eso lo que pido es que nos aflojemos entre nosotros, compañeros. Como psicólogo siempre pienso que es importante indagar en todos los temas, meterse, pero ahora lo que estoy proponiendo es lo contrario. Tres temas que son importantes evitar a toda costa. Propongo la negación, negación militante. Negación militante con respecto a estos temas, porque como todos saben, para ser buen militante hay que tener buena capacidad de negación. Sí. Si no la tuviéramos ya que nos crearíamos perdidos. Si no tuviéramos la capacidad de negar ciertos datos de la realidad a esta altura, estaríamos ya todos derrotados. Así que hay que negar cosas. Un tema es tirarnos con el pasado. La verdad es que en estos pasos ninguno de los dos sectores tiene una ventaja absoluta en este tema. No veo compañeras y compañeras que apoyan a Massa corriendo a Grabois con la foto de Pepín Simón o diciendo que era amigo de Stanley. Y lo curioso es que esos mismos compañeros en su mayoría cantaron No pasa nada si todos los traidores se van con Massa. ¿No es cierto? Nos jodamos. Y lo mismo pasa al revés. Compañeros y compañeras que apoyan a Juan hablando del verdadero kirchnerismo cuando apoyan a alguien que se hizo kirchnerista en el 16. Con suerte. El pasado es un tema que los dos sectores tienen cosas para herir al otro. ¿No es cierto? Por eso es importante evitarlo. Como psicólogo recomiendo obturar absolutamente el tema. Meterlo bien adentro de nuestro subconsciente para que no salgas y taparlo. Qué raro el consejo del psicólogo. Sí, sí. Parece un contexto antipsicológico. Pero es eso. Negar profundamente. Negación militante del tema del pasado. E incluso, si me tomé un atrevimiento, propongo hacer ciertos cancioneros que podamos compartir los dos sectores de la interna. Por ejemplo, para este tema podría ser... Ciones en común. Sí. Vamos a evitar a la derecha. No pienso en el pasado. La cosa ya está hecha. No me vuelvo loco, yo estoy cuerdo. Evitemos la chicana. Los dos tenemos muertos. Seamos buenos. Yo no hablo del pasado, siempre lo niego. No pienso en eso. No son contradicciones, es un proceso. Me parece que ese tipo de canciones tenemos que buscar. Tiene gancho. Sí, tiene gancho. Me parece, sí. Tenemos muertos. Los dos tenemos muertos. Segundo tema, búsqueda de pureza. Está relacionado un poco con lo anterior, pero me parece que corrernos con el tema de la supuesta pureza no colabora, porque siempre el que busca pureza recorta de más. Unos dicen que el kirchnerismo, dicen, el kirchnerismo es transformación, no puede ser que no haya resignación a administrar lo existente, no puede ser eso. No, claro que no puede ser. Pero los otros te dicen, el kirchnerismo es pragmático, no fue un festival de expropiaciones tampoco, compañero. Y eso también es verdad. Nunca fue en un festival de expropiaciones. Unos dicen, el masismo nos robó a Cristina y otros dicen, el trosquismo nos quiere robar la bandera de Cristina. ¿Tiene sentido discutir esto? ¿Quién es más puro? Hay que tener en cuenta una cosa, compañeros. No nos fue bien buscando la pureza. Hay compañeros que dicen, me comí el sapo de Alberto, me comí el sapo de Scioli y ahora me quieren... Bueno, para un poco. Tampoco, en 2005, cuando supuestamente te comiste el sapo de Scioli, pensabas que la pureza era el randazo, vos. En 2015. En 2015, claro. Pensabas que la pureza era el randazo. ¿Eh? Y bueno, mirá cómo terminó la cosa, ¿no? Tampoco es que sos un gran catador de pureza. Por eso... Vamos a intentar también instalar otra canción con respecto... a esto, que sería... Vamos Cristina, no podemos perder, yo ya no busco pureza. Ninguno de los dos es un ultra acá, no es una competencia. Yo no me pongo finito con eso, no estaría ni con Juan ni con Sergio. Yo la pureza ya no la busco más, son todos mis compañeros. ¡Esta es linda! Esta es linda, esta es linda. Y por último, me parece que también es interesante atender el tema del desprecio. Me gustó que ayer se cruzaron, se dieron la mano. Todes deberíamos aprender un poquito de eso, porque creo que hay bastante de desprecio entre los dos lados, ¿no es cierto? De distintos tipos de desprecio, es verdad. Por ejemplo, el votante de Juan tiene un desprecio enojado, digamos. Entonces le habla al votante de Masa de esta manera. Te debería dar vergüenza a vos, pedirle que votemos a Masa. ¿Cómo podés defender la llegada de los banqueros, la energética, el poder, el entreguista? Estás ensobrado, ensobrado. Eso es curioso, porque para ellos todos los que piden votar a Masa están ensobrados, menos Cristina. No. Entonces es imposible de ensobrar. Entonces es un poco contradictorio. En cambio, el votante de Sergio tiene un desprecio canchero por el votante de Grabois. ¿Eh? ¿Qué vas a votar a un hippie? O medio que se le ríe en la cara. ¿No? ¿Qué te volviste troco, compañero? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué querés votar a Grabois en las Pazos para no tener dolor en tu almita? ¿Eh? ¿Te hace mal en la almita? ¿Eh? ¿Voté? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Abandonamos los sueños peronistas de construir aviones y abrazamos la ecogranja sustentable? Bueno, instalando un poco esta idea, ¿no? De que es infantilizando, ¿no? Al votante de Grabois y diciéndole que, bueno, después vamos a hablar en serio de política cuando lleguen las generales, ¿no? Los mismos que también hasta ese 10 minutos puteaban a Masa. Así que si seguimos en esta tesitura, estamos complicados. Llamo a evitar de poner estas actitudes de desprecio con el compañero y tratar de abrazarnos porque no nos olvidemos que tenemos que ir juntos a las elecciones generales. Y por eso también tengo una canción con este tema que sería así. Sergio, mi medio amigo, mi medio amigo, ¿no? Yo voy con Juan pero no sos mi enemigo Y es igual si es al revés Si voy con Masa, respeto a Grabois también Que unos no cancheren Y otros no se enojen mal Lo importante es que ganemos En la elección que viene ¡En la elección que viene ¡Gracias, veamos! ¡ wandalas letrasalueras ¡Bala! ¡Lora saveówni! ¡Famón los a mas! ¡Famón los lu через Eltern! ¡Gracias!